Hoy te presentamos la posibilidad de que puedas participar por un premio de un pozo de 10.000 dólares y además de eso, si sos nuevo usuario, no te pierdas este video porque tenés dólares totalmente asegurados. Así que, si te interesa este contenido, entonces quédate, que este es tu video. Bueno amigos, como vemos, estamos dentro de Gate.io, estamos haciendo una colaboración con ellos nuevamente y nos trae una competencia de trading de meme coins, ¿sí? En este caso podemos usarlo, por ejemplo, Shiba, Bonk, Doge, Floki, entre otros. Bien, esta promoción, fíjense que es tanto para usuarios nuevos como para usuarios actuales, ¿sí? Se van a repartir 8.000 dólares durante el periodo de campaña que finaliza el 11 de marzo, donde básicamente los usuarios que hagan al menos 100 dólares de volumen en operaciones de spot, en algunas de las meme coins que van a ser especificadas, van a compartir un premio de 8.000 dólares proporcionalmente entre las personas que hicieron, ¿sí? Básicamente es tener un volumen de al menos 100 dólares en alguna de estas meme coins. En la actividad 1 tenemos intercambios de meme coins para compartir 8.000 dólares. Esto es para usuarios antiguos también, donde vamos a tener que hacer un volumen de trading de al menos 100 dólares en operaciones de spot y vamos a repartirnos 8.000 dólares proporcionalmente. Recordá, suscríbete al canal, activar la campanita, dejar un me gusta que nos ayuda muchísimo poder seguir trayendo este tipo de contenido. Recuerden siempre ir por las solapas de airdrops. Acá tenemos uno que está muy pero muy bueno, que a la hora que esté grabando no se estrenó, pero se va a estar estrenando y va a estar muy pero muy bueno si no lo vieron todavía. Y por acá tienen más airdrops, ganar fácil, airdrops de Helios, por acá tienen también otros airdrops de GRBT, etc. Así vayan viendo todos estos que todavía siguen vigentes. En la actividad 2 es solamente para nuevos usuarios y aquellos nuevos usuarios, que obviamente se registren con nuestro link de Gain.io que se lo vamos a estar dejando en la descripción, y tengan un volumen de operaciones de al menos 50 dólares, fíjense que es la mitad, de obviamente las memecoins, van a recibir un bono de futuros de 20 dólares cada uno. Y esto es por orden de llegada. Entonces el primero es para tanto nuevos y antiguos, y el segundo actividad es para nuevos nada más. Las criptomonedas que pueden operar son estas que tenemos todas por acá, ¿sí? Y acá van a elegir en qué actividad quieren participar. Si son nuevos usuarios tal vez les convenga la primera, ¿sí? La actividad número 2, ya que no es un retiro en efectivo, pero pueden tener estos cupones de trading, ¿sí? Pueden elegir ambas, ¿sí? Si son nuevos y si son usuarios antiguos como yo, eligen la actividad número 1, ¿sí? Tocan en enviar y listo. Una vez que le marcó esta casilla, ahí recién ustedes van a hacer esta compra en spot de alguna de esas criptomonedas. Lo que les quiero mostrar en nuestro canal de Telegram de Comunidad de Inversores, que de paso los invito a que se unan, ya somos más de 1.100 miembros. Lo que les quiero mostrar es que también dentro de Gain.io para los nuevos usuarios tenemos una promoción en la cual pueden ganar hasta 70 dólares. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, básicamente registrarse con el link de referidos nuestro, que va a estar en la descripción de este video. Van a tener que completar la verificación KIC. Básicamente van a encontrar la verificación de identidad en su cuenta y acá dice verificación de personalidad. Ahí tienen que hacer la verificación número 2. Una vez que hicieron la verificación van a depositar 50 dólares y van a poder recibir 10 dólares. Además de ello pueden operar por 200 dólares en spot para recibir otros 10 dólares. Y también pueden operar 1.000 dólares en futuros y van a ganar 50 dólares. Lo que es un total de 70 dólares simplemente por operar muy pero muy bajo dentro de Gain.io. Como pueden ver por acá, para hacer estos 1.000 dólares con hacer una operación de 50 dólares apalancado por 10 es más que suficiente. También aprovecho para recordarles que estamos ganando constantemente con las startups de Gain.io. Bueno, todas estas están pendientes de pago. Pero pueden ver por acá que gané 21 tokens, 4 tokens, un 0.006 tokens, 6 tokens, etc. Y si voy a mi cuenta, quiero que vean, por ejemplo, que acá gané 4 dólares con Grow totalmente gratis. Por simplemente haber hecho un clic y fíjense que, como pueden ver, es un euro. ¿Por qué? Porque el precio de abajo es el precio de compra y el de arriba es el precio que tiene ahora. Fíjense, este me lo regalaron, este otro 1.59 me lo regalaron, 1.54 me lo regalaron, 1.49, 1.15, 1.03, 1.15, 1.03, 0.86. Y hay un montón más. Si yo sigo pasando, fíjense que tengo 76 criptomonedas. Y acá nomás hay 12. Imagínense la cantidad que tengo de criptomonedas que fui ganando solamente de Eidrox. Muchas otras las he puesto en staking porque fueron mayores cantidades. Así que vengan y aprovechen todas estas promociones con Gain.io. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero lo hayas disfrutado, tanto como yo. Recordá que de este lado te voy a estar dejando dos videos para que vos también aproveches las distintas oportunidades que nos ofrece el mercado financiero. Sin más, nos vemos en el siguiente video.